¡Está bien, Mariano! ¡Está bien! Erraron algunos disparos, pero si hay algo que admirar es su espíritu. ¡Le pegó por arriba del arquero! ¡Emociona! ¡Tremendo! ¡Emociona lo que hemos visto! ¡Deliciosa definición con una clase suprema, señores! Hizo todo fácil. Controló la pelota. Acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. ¡Un loco! ¡Aquí es sencillo! ¡Levanta la pelota! ¡Qué dirá! ¡Avanza y no lo puede parar! ¡Muy buen control! ¡Aquí avanza con todo! ¡Uno más, señores! ¡Otro gol más! ¡Verdaderamente increíble! ¡Se metió dentro del área con una gran... ¡Acaestic! 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 ¡Por Steph�!